Tutorial con Gerson Díaz Ahora vamos a hacer la parte más despacio Para nuestros amigos, claro que sí Este tutorial es para nuestros amigos Saludos al hermano David Castro Saludos al hermano Hermanos de Nicaragua Amigos de Nicaragua Aquí está el tutorial Con el doctor Saludos al hermano Ensayo con Gerson Díaz Por aquí Este trabajo se llama El doctor Claro que sí Dios le bendiga al hermano David Castro A nuestros amigos de Nicaragua Y a todo el mundo entero Buenas noches Gracias por ver el video